muy buenas marineros muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si de nuevo bienvenido hoy os traigo tan esperado vídeo de preguntas y respuestas el especial de más de 20.000 seguidores que somos ya en el canal os he intentado responder a todas las preguntas tanto de instagram de facebook como de youtube así que vamos a comenzar gustavo servallos vídeo pregunta cuántos años tienes pues tengo 28 años y cumplo 29 en octubre nacho rms pregunta cómo supiste es que los perritos son tu pasión pues desde siempre desde pequeña la verdad que me han encantado los perros y siempre quería tener un perro hasta que finalmente vino mico que es mi primer perro que es un mestizo de caniche un perrito pequeño de pelo largo y negro y qué bueno que actualmente tiene 15 años y que vive con mis padres lucas branchini pregunta qué crees que es lo más bonito de los perros pues para mí lo más bonito de los perros es que no tienen malas intenciones y que además pues que son muy inteligentes y muy cariñosos leonardo sampayo pregunta cuando visitas méxico a por cierto es usted muy hermosa es como copia de venus diosa de la belleza gracias eliseo gus y pregunta cuando y por qué empezaste es tu carrera como adiestradora canina pues todo nació a raíz de que cursé en bachillerato una objetiva de psicología y bueno pues me encantó todo lo que es lo relacionado con el aprendizaje el comportamiento pues me enamoró y a raíz de ahí pues supe que quería estudiar psicología y así me licencié en psicología por la universidad y eso junto con que me encantan los perros pues bueno pues hizo que me especializará en la conducta canina may chávez pregunta de dónde eres cuántos perros tienes si algún día tuvieras que cambiar de país país serías capaz de dejar a tus perros pues soy de sevilla españa y tengo cuatro perros airo marina taquio idora y la verdad es que si algún día tuviera que viajar y dejarlo solo pues eso sería imposible porque bueno son forman parte de mi familia y no los dejaría ya cambiaría planes o me la apañaría como fuera para que se vinieran conmigo vita sport nutrition pregunta qué tal cómo estás pues muy bien la verdad que me lo estoy pasando muy bien aquí hablando con vosotros antonio luz pregunta cuál es la razón por la que decidiste crear tu canal de youtube que familia malinois siga viento en popa un abrazo pues el principal motivo era que siempre pues me había dado mucha vergüenza hablar ante una cámara y bueno pues un día dije ya está hasta aquí voy a superarlo y bueno aquí estoy y nada ángeles 10 go san juan pregunta crees que los perros tienen un sexto sentido sobre todo han notado si los tuyos lo tienen no él le pregunta cuál es tu color favorito me puedes mandar un saludo por favor hola él pues mi color favorito es el morado jorge 78 pregunta con cuántos perros vives duermen dentro o fuera de casa pues vivo con cuatro perros ellos no viven fuera de casa ni ningún tipo de canil o cosas así ellos tienen su propia casa su propio edificio y en ese edificio pues tengo hecha varias habitaciones individuales para cada uno o mejía 2015 pregunta cuánto tiempo al día le dedicas a tus perros pues la verdad que todo lo que puedo que es bastante tiempo intento que siempre sea bastante tiempo en adiestramiento ya no tanto pero lo que es ocio y ejercicio mucho tiempo jairo l sánchez le pregunta cuál de ellos es el menos tranquilo dora por supuesto dora antin naranjo pregunta quieres ser mi novia jaja no ya en serio cuánto tiempo llevas haciendo adiestramiento canino pues a tu pregunta del adiestramiento canino pues profesionalmente unos 10 años astronautus pregunta desde cuándo tienes malinois pues mi primer malinois fue a irón así que si a irón va a cumplir nueve años pues sobre nueve años urro garcía 06 pregunta me saludaréis en algún vídeo curro quédate al final de este vídeo y compruébalo tú mismo pedro varela pregunta con qué perro comenzaste tu entrenamiento estudio capacitación pues comenzar comenzar fue conmigo pero ya modo más profesional fue con a irón mikey cabrera pregunta cuál es la edad de tus perros y cuándo vendrías a méxico linda gracias pues a irón va a cumplir nueve años y tanto dora como taquio como marina tienen dos y lo de viajar a méxico bueno pues si alguien me invita yo encantada xlg punto x pregunta cambiarías un poco de contenido pues había pensado hacer un poco algo así de vídeo de moda no realmente no pero si es cierto que estoy un poco abierta a todo gustavo torres pregunta qué opinas de los editadores que utilizan el collar eléctrico y demás artefactos pues opino que no es necesario que habiendo otros métodos más respetuosos y buenos para nuestros perros y que no se deberían usar saúl thompson pregunta eres muy guapa acaso del modelo te casarías conmigo jolín con este vídeo me estáis subiendo la autoestima qué maravilla os adoro pues la verdad es que actualmente no soy modelo pero sí he sido modelo de fotografía y a lo de casarme contigo no sé carlos jerez pregunta tienes novio pues sí estoy ocupada césar lm pregunta para que un perro tenga el nivel de distraimiento como el tuyo cuánto tiempo se le debe dedicar cuántas sesiones diarias duración tiempo saludos desde méxico pues si tienes a tu perro de cachorro lo ideal empieza desde los tres meses y no pares hasta por lo menos un año eso hará que crece en tu perro una rutina y que pueda ser así tan bueno como aire un hombre de perros pregunta realizarás cursos online encantado con tu trabajo soy seguidor desde colombia pues la verdad que sí me encantaría hacer cursos online tú qué opinas te gustaría si te has interesado déjalo en comentarios josé de jesús aria catreviño pregunta te ves hermosa bueno gracias pero eso no es una pregunta saúl thompson pregunta cuando tatuajes tienes puedes enseñarlo pues por ahora tengo dos uno del antebrazo y otro en el cuádrice que te voy a dejar la foto por aquí y por aquí spider cat 17 pregunta cambiarías de raza algún día pues no lo creo porque me encanta la raza son súper atractivos aprenden muy rápido y me encanta es uno de los motivos por lo que obtuvo esta raza y nada hasta aquí vídeo de hoy esperamos que os haya gustado que me hayáis conocido un poquito más a mí me ha encantado la experiencia me lo he pasado muy bien si te ha gustado dale a like y antes de despedirnos hoy vamos a saludar a nuestros queridos seguidores curro y zeus daniel y kira mayara y lolita y adriana y chanel y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y